Por un lado está, junto con otros miembros del consorcio, el desarrollar nuevas enzimas que mejoren el rendimiento de la síntesis de estos nucleótidos o bien que permitan sintetizar nucleótidos con bases nitrogenadas, o bueno, oligonucleótidos con bases nitrogenadas con nucleótidos modificados. Que los hacen más estables, menos inmunogénicos. Entonces nosotros, como expertos en producción de enzimas, vamos a trabajar en el desarrollo de proceso de estas nuevas enzimas que vayan surgiendo. Tanto en la producción como en la comparación de estas enzimas con las versiones silvestres, para ver cómo de mejores son estas enzimas que hemos intentado producir. Por otro lado, también participamos en otro punto, es un poco más pequeño, quizá un poco menos ambicioso, pero igual de importante, que trata sobre el empleo de estas enzimas en desarrollar nuevos métodos de producción in vitro, de oligonucleótidos, de RNA igualmente. Y por otro lado, otro de los objetivos, quizá el más desafiante dentro de todo el trabajo que estamos haciendo, es el de desarrollar sistemas en bacterias, utilizando microorganismos para fabricar, para sintetizar oligonucleótidos de RNA. Es el más desafiante como comento, porque realmente no se ha explorado, o sea, en la literatura no hay muchos trabajos que traten sobre esto. Y desafiante ya no solo por el hecho de expresar en sí los oligonucleótidos dentro de las bacterias, sino por recuperar esos oligonucleótidos. El problema está en la purificación, en lo que se conoce en este campo de trabajo, como el downstream processing o el DSP, que es desde que tú has sobreexpresado, en este caso los oligonucleótidos, el lizar la bacteria, el romper las bacterias y recuperar la parte que a nosotros nos interesa, que son los oligonucleótidos. Ahí es donde está realmente el desafío.